Hola, 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 hola. Bienvenidos a este video. Gracias por estar acá. Como dice el título, vamos a hablar de este maravillosísimo libro de Adolfo Bío y Cazares, La invención de Morel. Esta es mi edición de bolsillo de Biblioteca de Autor, Alianza Editores, compuesta por 130 páginas y el prólogo, como la mayoría de las ediciones, es de Jorge Luis Borges. Vamos a él entonces. Bueno, empecemos contextualizando al autor. Adolfo Bío y Cazares fue un escritor argentino, nació en septiembre de 1914 y murió en marzo de 1999. Es decir, vivió 84 años, tuvo una larga vida, por suerte que pudo aprovechar para sus dos grandes pasiones, que fueron la escritura y la lectura. Leyó muchísimo, sus padres tenían una gran biblioteca y él, desde muy chico, empezó a leer, 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 leer y leer. Fue un hombre atractivo, seductor. Estuvo casado casi toda su vida con la también escritora Silvina Ocampo. Juntos fueron una máquina de leer y recientemente, o el año pasado, se terminaron de donar su colección de más de 17.000 libros a la Biblioteca Nacional. En la casa de su cuñada, de la hermana de Silvina, Victoria Ocampo, fue donde conoció a Jorge Luis Borges, y es ampliamente conocida la relación de amistad que los unió durante toda su vida, hasta la muerte de Borges. Su amistad fue una amistad honesta, leal, pero sobre todo en mutua admiración. Escribieron juntos diferentes relatos policiales, que los divertían mucho, también trabajaron en conjunto en diferentes traducciones, y el prólogo de La invención de Morel, como ya dije, lo hizo Jorge Luis Borges, y califica de perfecta la novela. Hablemos entonces de La invención de Morel. La novela fue publicada en 1940, es decir, Bío y Cazares solo tenía 26 añitos cuando se publicó, y de inmediato fue un boom y revolucionó el ámbito literario por su originalidad e ingenio. Es una novela de ciencia ficción, debido a que su temática con fundamentos científicos son posiblemente logrables en un futuro. Si bien hoy muchos de sus recursos nos pueden resultar familiares, en su momento fueron totalmente ingeniosos y novedosos. Es también considerado una novela romántica, debido a que el amor es el motor o es quien mueve muchas de las acciones de uno de los personajes principales. La narración está encuadrada en el diario, en la bitácora, en el cuaderno de notas, de un hombre que está huyendo de sus captores, y pese a que le dicen que hay una isla misteriosa que está poseída como por una especie de peste maligna que destroza a los humanos, él decide igualmente irse para allá. En la isla hay ya unas edificaciones, una piscina, un museo, él se apropia de estos lugares, los empieza a condicionar para vivir, y él cree que está solo en la isla. Pero un día despierta y se da cuenta que no está solo, que hay otras personas, así que huye de este lugar y se esconde para verlos a lo lejos. Pues no sabe si estas personas, no sabe en realidad quiénes son, no sabe si son unos turistas que fueron a veranear a la isla, o si son parte de la gente que lo quiere capturar. Los observa constantemente, y entre todas estas personas hay una mujer que lo cautiva, es una mujer hermosa con rasgos gitanos, se llama Faustín, y él empieza a fascinarse con ella. Así que esa fascinación genera que el cada vez se acerque más y más hacia estas personas, intentando primero observarlos más de cerca y después intentando interactuar con ellos. Este acercamiento, esta intriga que él siente por ellos es lo que después desemboca en la trama de la historia, que por supuesto no voy a contar porque no voy a spoilear y porque además lo maravilloso del libro es ir descubriendo página a página qué es lo que sucede, quiénes son estas personas y qué es lo que ocurre alrededor de ellos. Considero entonces que la novela tiene cuatro personajes principales. El fugitivo, que se resguarda en la isla. Faustín, que es la mujer objeto de su amor y de su deseo. Hay un científico llamado Morel, que está muy cerca a uno de Faustín y que despierta celos en este hombre. Y por último, la isla, que no considero que es un mero escenario, sino es un personaje que ejerce un rol fuerte dentro de la historia, debido a que con sus variables y con sus alteraciones, modifica o tiene la capacidad de modificar el desarrollo de la historia. Ok, pero ¿qué es lo que me resulta tan maravilloso de esta novela? En primer lugar, la historia. Me parece una historia absolutamente ingeniosa y maravillosa, independientemente de la época en la que fue publicada y escrita. Aún hoy es una historia que ahonda de una manera muy particular la inquietud constante del hombre por la búsqueda de la inmortalidad. Pero no se limita a la inmortalidad física, a que el cuerpo siga existiendo, a que el corazón siga latiendo. No, va más allá y va a una búsqueda de la inmortalidad de la conciencia, lo cual es mucho más complejo y mucho más atractivo. También esto que genera, genera un quiebre implícito en la relación espacio-tiempo, en estas dimensiones establecidas en el universo, donde todo aquello que lo rompa nos genera un temor indomable. Y a título personal, me resultó absolutamente fascinante la manera cinematográfica con que el autor describe lo que va aconteciendo. Y con esto no quiero decir que él utilice un lenguaje cinematográfico, porque no es que describa planos, ni secuencias, ni movimientos de cámara, ni nada de eso, pero todo eso está así implícito en el texto, transformándote y logrando que te sientas por momentos como una cámara subjetiva que corre por la colina, o ese hombre que está mirando a Faustín a lo lejos con una profundidad de campo, perspectivas, fuera de plano, en fin. Me parece que todo esto lo que hace revelar la fascinación que sentía el autor por el séptimo arte. Bueno, creo que sobra aclarar que recomiendo ampliamente esta novela que encontré maravillosa. Denle la oportunidad, son solo 130 páginas, y así fueran un millón, pues creo que valdrían la pena, pues te hace reflexionar y te hace cuestionarte acerca de diferentes realidades y diferentes formas que superan lo tangible, ¿no? Y para terminar, porque me encanta la semántica, les voy a dejar dos palabras que aprendí con esta novela, tal vez las conozcan, y si las conocen, pues felicitaciones, yo no las conocía. La primera es socias, es persona que tiene gran parecido con otra, al punto de que puede ser confundida. A mí esa me encanta, mi gran fascinación es buscar socias por el mundo. Y la segunda es vejar, y es maltratar a una persona, tratarla con desconsideración al punto de que se sienta humillada. Eso es todo. Si llegaron hasta acá, gracias. Déjenme saber en sus comentarios cómo les pareció el video. No olviden suscribirse al canal y dejarme el pulgarcito arriba, si así lo quisieran, y nos vemos en un próximo video, y gracias. Chao.